Ahora la pregunta grave, ¿qué es lo que hay? Lo que se llama, lo que se llama una crónica de una libertad anunciada era de esperarse la salida, la salida de Ángel Rondón y de Díaz Rúa de la cárcel producto de una variación de la medida por parte del juez era una medida que se esperaba y es fastidiosa porque la gente tiene en cono, en ojo y en la mayoría de las ocasiones con razón justificada de un país sumido en la impunidad y entonces la gente quiere que estos individuos que están encartados estén presos pero la verdad es que la justicia funciona de un modo diferente la verdad es que ellos en su casa y en Najayo da igual para fines del proceso honestamente hablando, da igual porque lo importante es la contundencia y la validez de las pruebas Además era o todo toro o todo vaca o lo dejaban todo preso o lo soltaban a todo En fin, anoche, pues anoche salieron, están en su casa tiene algo de audio para escuchar un poco el ambiente Estamos en vivo, te la vi ahorita Dale audio Dale audio Ahí tiene audio Ese era el momento que iban saliendo exactamente rumbo a su casa anoche Así que están en su casa, pero ojalá, lo que pide la gente es que ojalá el caso se lleve hasta sus últimas consecuencias Hay más información El mismo juez que lo metió preso, ¿en qué se basó para soltarlo? ¿Cuáles fueron los... Los elementos de juicio para meterlo preso? Yo creo que no debieron meterlo preso nunca ¿Cuáles fueron los elementos para soltarlo? Lo que debieron hacer fue instrumentar entonces un expediente de manera correcta Porque todos sabemos muy bien que la mala instrumentación es una estrategia también De la debilidad de la justicia ¿Por qué yo digo que no debieron meterlo preso? ¿Eh? Por eso digo, no debieron meterlo preso Y que no se hubiese hecho este jodido circo Lo que si no hay prueba, no se debe someter a nadie a la justicia Porque cuando lo descargan en la justicia, entonces usted lo que le está eslabando el dinero Tú sabes, tú sabes que ahí... Ahí volvemos a la evacuación Tú sabes que es duro lo que voy a decir Porque nadie quiere defender a Díaz Rúa Porque es un hombre que está, digamos, desacreditado a nivel público Bueno, tú eres el defensor de los más necesitados No, no, no Oye lo que te voy a decir Oye lo que te voy a decir Yo aquí no defiendo a nadie Porque primero no tengo vínculo ni relaciones con ninguno de ellos Y su cuarto, si se lo ganaron, se lo ganaron ellos Oye, ¿qué sucede? Díaz Rúa fue objeto de un proceso judicial Y no rehuyó de él la otra ocasión Estuvo ahí Le declararon un nuevo lugar Pero perdón, perdón, perdón Es resultado de otra cosa Pero él nunca se fue del proceso que le estaban haciendo Entonces, si había uno que... Por encima de la justicia Pero, ah, pero son dos argumentos diferentes Oye, Megraimer, pero tampoco nos vamos a privar de hacer nosotros los tontos Porque por supuesto que él no rehuyó Pero él sabía perfectamente cuál iba a ser el resultado No, no, no Ese no es lugar No, no, pero yo... Y ese acabé... Ajá No, no, pero yo... Y ese es una suposición Porque esos dos no es suposición Lo que pasa es que tú tienes un componente político que no podemos obviar Pero es... Pero en la... En la argumentación comunicacional o jurídica Eso es una suposición No, pero entonces... Ajá Lo real es que él no se fue del proceso No, no, yo... Yo te estoy diciendo que... No, no, no Ni siquiera le abrieron un proceso Ni siquiera No se ha sometido nunca a la justicia Hoy no estuvo sometido a la justicia Hoy no estuvo a la justicia Claro que sí Me declararon uno al lugar Claro Eso está por encima de la justicia No, infórmese A él le abrieron un proceso Y también a Félix Bautista Y de algo que le dijo que se informara Aventura ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso iba a ser? ¿Cuál quiere que se haya con unos cuantos alales? Habrá un proceso así Para que lo descarguen Ya tiene su dinero lavadito de ellos El proceso iba a ser ir al fondo del asunto Pero al final... ¿La diarrua es de Danilo? No, de Leonel Ellos están repartidos Sigue preguntando, sigue preguntando Los tresos estaban repartidos, Iván Sigue preguntando Sigue preguntando Sigue preguntando ¿Por qué Rondón es de Danilo? No, repartidos ¿Quién quiere decir? Rondón es de todos Rondón es de Danilo No, Rondón es de todos Rondón es de Danilo Ella está de Balaguer Ella es Hipólito Rondón le dio todos De todos Lo de Danilo es de Danilo Le dio a todos Rondón Hasta Y este mito ¿Quién es? O usted no recuerda ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? De Danilo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estamos hablando ¿Quién es? Ay, qué locura ¿Qué es esto? Te digo la dos Yo Uno a uno Oye bien Se ha requerido el uno a uno Para poder entenderlo De favor uno a uno Oye, oye esto Vamos a escucharnos Aquí no hay un partido Día Rúa llega aquí a este estudio Y fácilmente No sabe bien como yo me llamo Nunca hemos hablado Nunca en mi vida hemos hablado Si acaso un saludo A ti te conoce el país entero Si acaso un saludo Oye, si acaso un saludo Oye, ¿qué pasa Iván? Fíjate lo que yo dije Lo que voy a decir ahora Dije anteriormente Que lo que voy a decir Va a levantar rochas ¿Por qué? Porque es que aquí Hay una necesidad Muy evidente De que la gente quiere Sometimiento Y cárcel Y que pague No, pero no solo sometimiento Que devuelvan mis cuartos también Si se demuestra Que la gente quiere condena Oye, yo quiero mis cuartos Yo quiero mis cuartos Además de la condena Que me devuelvan mis cuartos Que tenemos que estar pidiendo Para resolverle el problema a gente Ahora, más allá del deseo Oye, ahora bien Más allá del deseo Y de la necesidad Que tiene la sociedad De justicia Hace falta Las pruebas contundentes Para que la gente Eso sí Oye, Greimer Pero esa prueba Oye, Greimer Más allá del deseo Que yo quiera Que estén presos La verdad es que Ninguno de esos individuos Se van a sustraer De su proceso Yvonne Pero esas pruebas No van a ser nunca contundentes Si ellos no hacen la investigación Que es lo que se hizo En el caso de Odebrecht Ellos se cruzaron de brazos Ellos no han investigado nada Porque no quieren encontrar Esa prueba Y eso también es terrible Debió tener mi decoración Debió tener mi decoración bajo llave Inexcusable Bernardo Castellano Porque Bernardo Castellano Duró mucho tiempo Rehuyendo el proceso judicial Y cuando vino Le pusieron una visita periódica En su casa Váyase por ahí Pero están sueltos Están sueltos Están sueltos Que es lo importante Están sueltos Eso es lo peor de todo No debieron meter los presos nunca Finalmente Abigail Que no ha dicho nada Lo primero Yo creo que el juez Tiene siete medidas Que puede tomar Siete Siete Y entre ellas ¿Cómo es? Artículo 226 Con las siete medidas De medidas de coerción Muchas gracias señor Bosco Siempre señor Tiene siete medidas Que puede tomar Que están dentro del código Y una de esas Es la prisión domiciliaria O la visita periódica Es así O una decisión De que no puede salir del país Es opción del juez Es opción del juez En esas circunstancias El juez no está violando Ninguna norma Pero también La gente tiene que entender Que el juicio Independientemente Que haya una condena O no Se va a llevar a cabo Y las pruebas Y reputados No van a estar Claro Obligatoriamente Entonces En el juicio de fondo Porque hay que aclarar las cosas Veremos Si las pruebas Son contundentes o no O si hay un manejo O una mano Pero el juicio Bueno pero no lo condenemos Desde ahora Exacto Pero va a haber juicio de fondo No lo condenemos Desde ahora Pero no lo condenemos Desde ahora Ya que haya juicio de fondo Ahora yo no quisiera estar En el cuerpo Del procurador Porque me moriría De vergüenza De vergüenza Al procurador Se le dio el medio fondo El show debe continuar No lo condenemos